La declaratoria de zona de desastre para nueve municipios del sur de Sonora, decretada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ante la afectación en los cultivos por las bajas temperaturas de fin de año y principios del 2019, hará que los apoyos y recursos del pago de seguro lleguen más pronto a los productores señaló Jorge Guzmán Nieves. El secretario de Agricultura en Sonora recordó que fueron alrededor de las 23.000 hectáreas las afectadas y de las cuales 13.000 registraron daño total con impacto económico de casi 950 millones de pesos, además de 419.540 jornales perdidos con un monto de 62.96 millones de pesos, lo que hace un gran total de casi 1.050 millones de pesos. ¿Por qué la importancia de haber obtenido la declaratoria de zona de desastre? Ya con esta notificación que se hace de parte de la autoridad, en este caso fue la SADER, la que tenía que darnos la declaratoria, pues se van a activar algunos programas de seguro catastrófico que tenemos contratados en el gobierno del Estado y que en este seguro catastrófico se van a atender a los productores, pues los más pequeños y que no habían contratado una póliza de seguro. Con la póliza de seguro catastrófico se apoyará a pequeños productores que no contaban con esa protección para alrededor de 3.000 hectáreas. Añadió que otro plantamiento fue el de sembrar un nuevo cultivo en las áreas afectadas en su totalidad. Aquí en el Valle del Yaqui hay productores que van a eliminar el maíz o van a eliminar alguna hortaliza, piensan sembrar maíz, piensan sembrar cártamo, algunos tuvieron la oportunidad hasta sembrar trigo antes del 15 de enero. Mencionó también que esa declaratoria abarca los sectores acuícola y ganadero. Con imágenes y edición de Arturo Campos, para las noticias, Marco Antonio Palma.